¿Qué pasó aquí, señoras y señores? No es posible, no es aceptable, no es dable, es rechazable, condenable. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí usted se va dando cuenta del abuso de poder que tiene este presidente. Y que ojalá la gente con su sabiduría, ojalá que las personas con su amplia capacidad de razonamiento puedan darse cuenta que lo que está haciendo el presidente de la república no está correcto. Se le salió, se le escapó, decir, a la señora dirigente del empresariado, luego de la reunión, que obviamente le pidieron al gobierno que por favor no les corte, que vea otras alternativas, que si paran la energía, la empresa se va al demonio. Chévere, bacán. Y se le sale para la señora decir que se han reunido, dice, todo chévere, y que en la reunión haya estado la María José Pinto. La María José Pinto, la que vemos ahí en pantalla, que hace poco renunció a la Secretaría de Desnutrición, ¿no? Para la lucha contra la desnutrición, renunció. ¿Por qué renunció? Porque va a ser candidata a vicepresidenta de Novoa. Ya nosotros le dijimos a la señora María José Pinto, ya nosotros en un programa anterior le dijimos, María José todavía tiene chance, piénselo bien, porque este man es fanático de mandar a las vicepresidentas bien lejos. Y el tema de la Antártida que quiso mandar a Bato todavía está latente. Entonces, yo digo, María José, digo nomás, María José, digo nomás, pero ya le habíamos dicho, ¿no? Parece que igual ya lo pensó, dijo, no importa, yo voy adelante, voy ahora adelante, y es la candidata. Listo, está bien, eso es lo de menos. Cada quien es dueño de su tiempo, cada quien quiere ser lo que quiere ser, cada quien tiene sueños de perro, eso es lo de menos. Lo que no puede pasar es que el presidente de la república, sin ningún tipo de nombramiento, porque cuando la señora Pinto renuncia, ella sale de la función pública, sale. ¿Ok? ¿Qué tenía que estar haciendo la señora María José Pinto en esa reunión con el empresariado? ¿Qué tenía que estar haciendo la señora María José Pinto, candidata del señor Novoa? En una reunión netamente de cosas públicas, del manejo público, en Carón de Leck, porque se le escapa, ¿no? Dice, ay, es que nos reunimos en Carón de Leck, peor, pues. Y creo que es Lenin Artieda, en Ecuaiza, creo que es, se lo dice, le dice, ya pues entonces reúnase con Luisa González, ya pues entonces reúnase con Jan Topic, ya pues reúnase con este, este, este o este. Échale saliva, así es, ¿no? Este, este, este o este. Porque ese es un claro abuso, ese es un claro ejemplo de, bueno, yo soy el presidente, aquí hago lo que me da la gana, vaya María José, ¿en representación de qué? ¿En representación de qué? Oiga, que sinvergüenzas, perdónenme mis queridos amigos, pero eso es ser, eso es ser sinvergüenza, no hay por dónde hacerle, lo único que podemos hacer es escuchar las declaraciones para que vean en qué punto se le sale a la señora y dice, la cará, no fue mi intención de pronto haber estado arrepentida. Buenos días Lenin y buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana. María Paz, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en esa reunión que tuvieron con el ministro de Energía y las ministras de la producción y ambiente? Y también nos acompañó María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República como parte del equipo del gobierno nacional. María Paz, pero aclárenos algo, ¿qué tipo de intermediación puede hacer María José Pinto, una exfuncionaria que estaba dedicada al tema de la desnutrición infantil y que hoy es candidata a la vicepresidencia de la República? Es como si se reuniera, no sé, con Michelle Calvache, con Jack Topic, con Enrico Calón para hablar sobre la crisis. ¿No tiene ninguna capacidad resolutiva o María José Pinto sí la tiene dentro del gobierno sin ser funcionaria? Bueno, no, no, eso yo no puedo responder, yo no puedo hablar sobre las competencias que ella tenga y entiendo que legalmente no las... Perdón, pero un saludito para María Paz, Gervis, presidenta, un saludito. Debo decir, la señora no lo hizo con mala intención. Pobrecita, pobrecita la cara, ¿no? Ella no lo hizo con mala intención, no lo hizo con mala intención, por eso quiero destacar eso, pues va a decir, nos le estamos cargando a ella. Ella lo dijo con toda la buena intención, ella no quería hacer ningún daño. Todavía lo dice con orgullo, ¿no? El Lenin le dice, cuéntenos, María Paz, ¿cómo estuvo esa reunión ahí con los funcionarios, con los ministros? Bueno, y le cuento, es Lenin, le cuento que también estuvo María José Pinto, la candidata a la vicepresidencia. Y ya cuando lo vio al otro, porque el otro, obviamente, Lenin Artieda, no es ningún caído de la maca. Es lo que hubiese hecho cualquier persona. Y qué bueno que tengan esos estrellos. Yo no tengo nada en contra de los comunicadores y periodistas, no sería hipócrita de mi parte. Solamente que cuando hablan de Correa es cuando se les funde el poco cerebro que a veces algunos tienen. Solamente Correa. Correa siempre será el que les funde el cerebro a muchas personas. Pero ahí yo no dudo de la capacidad de analítica, crítica y periodística de ellos. Simplemente que cuando se trata de Correa, se trastocan. Pero bueno, ya. Y le cuento, Lenin. Y le cuento. Adivinen quién es tuve ahí. Estuvo María José Pinto. María José Pinto es la candidata a la vicepresidenta. Y el otro empezó a... Pero qué hace ahí la señora María José Pinto si ya es funcionaria y no tiene nada que hacer ahí. ¿Por qué está en la reunión? ¿Por qué razón? ¿Acaso ya tiene capacidad de resolver? La cagué. No fue mi intención. Me la cagué, de verdad. Yo no quería eso. Hasta me cayó bien. A mí me dijeron que era María José. Como que yo, como que la conozco, como que la conozco, tampoco. Pero a mí me dijeron, yo no sé, yo no puedo decir esto, simplemente que... Dios mío, lindo, la cagué, la cagué, la cagué. Tiene, pero yo creo que sí es positivo. Fíjese usted que ahí sí, yo rescato, yo creo que es positivo. Y de hecho, varias fuerzas políticas nos han llamado a los gremios productivos a preguntar nuestras posturas, a darnos las de ellos, a dialogar con nosotros. Y yo creo que eso es positivo. Pero seguramente no se van a reunir en el Palacio de Gobierno, María Paz, sino en otros son los lugares. Las formas también tienen que ser respetadas. Oiga, chútica, oiga, qué vaina. Pobrecita, un saludo para la señora dirigente. No fue, no fue con la intención. Chútica, ya tengo escrito. Ay, déjame anotar, a ver, déjame ver si se me sale. Lo que pasa es que tengo escrito un par de sketch. Entonces lo voy a poner aquí, a ver si hago una cosa rápida. Le voy a poner aquí María Paz. María Paz. Y María José Pinto. Y María José. Y Lenin Artiera, Lenin Artiera. A ver, qué sé. Lo que pasa es que ya tengo listo para mañana grabarlo. Entonces, bueno, ahí veo cómo me arreglo. Ya lo anoté, ahorita está anotado para que no se me olvide. Mis queridos amigos. Aunque no fue la intención de ella molestar, lamentablemente reveló algo grave. Pero grave. Yo no sé si de pronto exista algún funcionario o alguien que pueda tomar esto y pueda llevarlo a una denuncia. Es una falta electoral grave. No puede. María Paz. Se le terminó la paz. Debe estar que se la chatean. Entonces, no pueden. No está bien. No es ético. La señora María José Pinto ya no toca pinto en nada. En el gobierno hasta cuando sea candidata. Y si de pronto la gente le da el favor y la hace vicepresidenta. Ojalá que si de pronto ganan tengamos este vicepresidenta que esté acá y no la anden mandando por otros lares. Pero la denuncia que hace la señora, o sea, no la denuncia, lo que se le chispotea a la señora porque, ojo, que nadie le preguntó. O sea, a la señora María Paz nadie le preguntó. O sea, le preguntaron. Incluso creo que Artieda, de hecho, simplemente asume que iban a estar los ministros. Y es lo obvio, lógico, normal, que te digan, bueno, ¿y cómo estuvo la entrevista o la reunión con ellos? Y es ella la que se le. Buenos días, Lenin, y buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana. María Paz, cuéntenos qué fue lo que pasó en el... Primero, entender que la señora tiene una predisposición muy buena, ¿no? Tiene esta energía muy propositiva. O sea, qué ironía, hablando de energía, que no hay, ella sí la tiene, ¿no? Entonces, partiendo de eso, por eso digo, chútica, no fue la intención de ella, pero... Esa reunión que tuvieron. Pero la cara de ella cuando después le dice Lenin Artía de eso. ...con el ministro de Energía y las ministras de la Producción y Ambiente. Y también nos acompañó María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República como parte del equipo. Pero miren la alegría. Ay, pero ¿cómo? La alegría que dice, ¿no? Y además, Lenin, le cuento, estuvo María José Pinto. La majo. Estuvo la majo. Repítame ese pedacito. Y también nos acompañó María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República. Qué linda, qué linda. Explica como parte del equipo del gobierno nacional. Lenin Artía vio esa cara y dijo, en su interior, alguien va a llorar después de lo que dice. ¿Qué tipo, María Paz, pero aclárenos algo, qué tipo de intermediación puede hacer María José Pinto, una exfuncionaria que estaba dedicada al tema de la... Perdón, ¿qué cosa? ...nutrición infantil y que hoy es candidata a la vicepresidencia de la República. Lenin, un poquito más despacio, no le entiendo. ¿Qué me está diciendo? La presidencia de la República es como si se reunieran, no sé, con Michelle Calvache, con Jack Topic, con Enrico Calón para hablar sobre la crisis. No tienen ninguna capacidad resolutiva. O María José Pinto sí la tiene dentro del gobierno sin ser funcionaria. No hay un plano de ella más adelante, no hay un platito, un platito de ella solita. Ahí está, sí. ¿En serio? Ahí está, ahí está. El rostro de una persona que terminó diciendo lo que no tenía que decir, ¿no? Cuando hay alguien que sabe que pasó algo y termina diciéndolo en el espacio menos indicado. No puedo hablar sobre las competencias que ella tenga y entiendo que legalmente no las tiene, pero yo creo que sí es positivo. Fíjese usted que ahí sí... ¡Trágame tierra! Yo rescato, yo creo que es positivo y de hecho varias fuerzas políticas nos han llamado a los gremios productivos a preguntar nuestras posturas, a darnos las de ellos, a dialogar con nosotros y yo creo que eso es positivo. Seguramente, como decía Artieda, en otro lado, pero usaron un espacio como carondelet y eso se configura en una grave denuncia al tribunal contencioso que lo dejo ahí, no sé quién se atreva a hacerlo, tendrá que ser un personaje político, alguien de la política que haga la denuncia. Lo cierto es que habló sin malicia como un niño. Sí, claro, sí, yo la verdad que ojo con esto, o sea, nos reímos un poco con la señora María Paz, pero no nos estamos riendo de ella, sinceramente, porque creo que no lo hizo con una intención mala. De hecho, ella pensó en algún punto que lo que estaba diciendo era súper bien, porque ella cuando lo dice, la alegría, la emoción, claro, guarderas debería denunciar esto rapidito, claro, pero yo no creo que vaya a haber denuncias. No sé si algún otro actor se pueda animar, pero claramente se ha ganado una denuncia al tribunal contencioso electoral. ¿Por qué? La gente va a decir, pero Nelson, ¿por qué? No seas extremista, estás siendo demasiado dramático. Porque la señora interviene en reuniones utilizando bien público, en este caso Carondelet, para cosas públicas, siendo ella ya no funcionaria pública. ¡Ya no! Y creo que ahí Novoa se equivoca si de pronto Novoa le dijo, brodercita a María José, brodercita, no seas maldita, reemplázame ahí, me avisa cualquier cosa, anótame. Porque si usted se da cuenta, Novoa no participa en nada. O sea, tan poca cosa es el país para Novoa que en una reunión con el empresariado que se necesita resolver, que ellos quieren plantear sus preocupaciones, que ellos le están diciendo que no queremos que sigan los cortes o que plantea el corte industrial, a Novoa ni siquiera le importa. O sea, estamos frente a un gobierno y que quede en la conciencia de cada uno de nosotros cuando vayan a ponerse al voto. Vote por el que le dé la gana. Ya, pero ya va viendo cuál es el candidato que estando ya de presidente hace barbaridades como esta. Primero que no le importa. Y segundo, contra todo, porque alguien tiene que haberle dicho, presidente, pero no está bien. ¿Sabe qué? Falta mucha gente con criterio al lado de los presidentes. Hay demasiado obsecuente. Hay demasiado chupamedia. Tiene que haber y los presidentes deben exigir tener gente que les diga, presidente, no está bien, señora María José Pinto, por favor, retírese de la reunión. Pero no, no pasa nada. No pasa nada. Nadie se va a enterar. Pues en Televisión Nacional se acaban de enterar de la mano de la señora que representa a la industria, a la señora María Paz. Y hoy todos estamos ya en conocimiento público. Es una gran prueba. El video es una gran, pero gran prueba.